Amigo Francisco, mensajero de paz, todo Chiapas hoy se alegra, hermano de fe, voz de amor y hermandad, te recibe nuestra tierra. Amigo Francisco, tema, dueto entre Anaí y Julián Álvarez, el gran Julián Álvarez, la gran Anaí para... me encantó el tema, me encantó y me encantaría que se lo cantaran al Papa y el quince que va a estar en San Cristóbal y en Tuxtla en la línea uno. Saludos con muchísimo gusto en vivo desde Chiapas a la primera dama del estado. Anaí, Anaí, te mando un beso, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gus? Un beso a todos. A todo, Dari, ¿y tú? Muy bien, muy contenta y feliz de que te haya gustado el tema, la verdad es que es algo que hicimos de todo corazón para recibir a tu cantidad, Francisco, y estamos muy, muy, muy emocionados. Oye, querida Anaí, tú ya fuiste con tu esposo Manuel Velasco al Vaticano, ¿cómo les fue por allá? La verdad, fue una experiencia hermosa, fuimos representando a todo el pueblo chiapaneco y la verdad es que fue hermoso, hermoso, fue una experiencia divina, Francisco. Pues yo creo que todos sentimos lo mismo por él, ¿no? Este amor, esta paz que nos refleja a todos. Y ahora el tenerlo en el estado de Chiapas es para nosotros, y digo para nosotros porque yo ya soy a chiapaneca de corazón. Claro, por supuesto. Digo para nosotros, por eso con todo el amor, es un honor y es un orgullo tenerlo visitando este maravilloso estado. Y pues yo obviamente con mi alma y mi corazón y mi faceta de artista que he tenido toda mi vida, pues no quise dejar pasar la oportunidad de hacer algo musical para recibirlo, de hacer algo muy emotivo, muy bonito, y la verdad es que pues tuve la suerte y la fortuna de contar con el apoyo de Julián Álvarez, que bueno, obviamente es alguien a quien queremos y admiramos muchísimo. Yo también, me uno, me uno. Para decirle que si le gustaba la canción, hacer una canción, en el primer momento me dijo que sí, nos juntamos, estuvimos ahí haciendo la canción, y la verdad creo que el resultado es maravilloso, a mí me encantó. No, está precioso. Anaí, aquí la pregunta que tengo es, ¿tendrán la oportunidad de cantársela a su santidad durante la visita a San Cristóbal y a Tuxtla? Pues mira, ¿qué más quisiéramos, mi Gus? Lo que pasa es que obviamente eso se tiene que cuadrar muy bien, y pues lo sabemos, para nosotros sería, para nosotros sería lo máximo, imagínate esa experiencia, pero bueno, es un tema que no depende de nosotros, obviamente, pues lo deciden los obispos y todas las personas del Vaticano y todo, y no está en nuestras manos, pero como artistas, el unirnos y hacer algo así de bonito para recibirlo en el Estado, y que la canción esté ahí, pues que para la gente y para todos, creo que eso ya vale muchísimo, y yo en lo personal estoy muy orgullosa de haber hecho este tema. Oye, yo sé que Julián es chapaneco, sé que Julián cantó el tema del Estado que le salió padrísimo, y ahora que tú eres ya chapaneca por ser la primera dama del Estado por vivir allá, por estar casada con el gober Manuel Velasco, ¿se ha unido? Y no solo por eso, sino también por decisión propia, por corazón, porque a mí me han recibido, y me han tratado como una hermana más, y eso me hace sentir en casa todos los días. Oye, qué bello el Estado, estuve yo en diciembre por allá, Anaí, que bruto, o sea... Es verdad que es precioso. Te duelen los ojos de tanto verde que hay. Te duelen los ojos de tanto verde que hay. Oye, ¿y la amistad con Julián se ha acrecentado, Anaí? Sí, claro, porque bueno, Julián es chapaneco, pues acá lo vemos mucho, y es una gran persona, es un gran ser humano, la verdad es que yo lo admiro y lo respeto y lo quiero mucho, al igual que mi esposo, y pues yo le comenté, oye, ¿cómo ves? Y hacemos esta canción, y para recibir al Papa Francisco, a él también le emocionó muchísimo, porque él también es una persona muy católica, muy creyente, y pues lo hicimos, y creo que el resultado fue muy bonito, a mí me encanta la canción, y qué bueno saber que a ti también te gustó. No, está precioso. Oye, fíjate que tengo muchas ganas de ver la misa que tendrá su santidad Francisco en San Cristóbal de las casas, en la misma iglesia donde tú te casaste, ¿no, Anaí? Pues mira, la misa no va a ser exactamente ahí, la misa va a ser en una explanada, en un lugar más grande, porque en un campo de fútbol me parece que es, porque bueno, imagínate la cantidad de gente que va a ver, y después él va a ir, sí, a la catedral donde tuvimos la fortuna de casarnos, va a ir ahí después, pero la misa es en el campo de fútbol, para que toda la gente lo pueda ver, va a haber obviamente el tradicional recorrido con el papamóvil, y la gente lo va a poder tener cerca, va a ser una experiencia maravillosa para toda la gente en Chiapas, y la gente que también nos visite de otros lugares. Oye, va a ser con todas las comunidades indígenas del país, creo que va a ser de lo más emotivo eso, ¿no, Anaí? Va a ser precioso, va a ser precioso, y pues gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de tenerlo en nuestro país, ¿no?, todos los mexicanos. Yo el quince estoy ahí en San Cristóbal y en Tuxtla, este... A ti te esperamos. No, no, yo no me lo pierdo. Toda la gente, realmente eso, eso está bien bonito, que toda la gente esté ahí, que todos nos acerquemos y estemos cerca de su santidad. Oye, y el quince por la anterior, que a las cuatro de la tarde en Tuxtla Gutiérrez, habla a las familias, ¿verdad? Así es, va a haber un evento en el estadio de fútbol, en el estadio de los Jaguares. De los Jaguares, sí, cómo no. Va a haber un saludo del Papa, con las familias, y también con muchísima gente que se va a dar cita en este lugar. Qué maravilla. Anaí, qué padre, es un asunto, es un evento histórico, y que tú tengas la oportunidad, y que en México tengamos la oportunidad de una visita tan importante, una visita pastoral de su santidad Francisco a México, y qué padre canción. Anaí, aprovecho para mandarte un beso. Te quiero mucho, saludos a todos allá y a todo tu público, que los quiero mucho y los extraño siempre. Hasta siempre, Anaí, buenas tardes. Un besote, bye. Bye, güera. Se escucha en la selva y hace eco. La oración que nos concede el perdón, te sigo con alegría, fiel mensajero de luz, arrodillado a la cruz. Palabra de vida, vive en tu corazón, te has postrado ante los pies del Creador, recibe en mi vida, te la vengo a entregar. Hoy en Cristo encontré la verdad, te sigo con alegría, fiel seguidor de Jesús. Arrodillado en la cruz, arrodillado en la cruz. Amigo Francisco, mensajero de paz, todo Chiapas hoy se alegra, hermano de fe, voz de amor y hermandad, te recibe en nuestra tierra. Amigo Francisco, mensajero de paz, todo Chiapas hoy se alegra, hermano de fe, voz de amor y hermandad, te recibe en nuestra tierra. Palabra de vida, vive en tu corazón, te has postrado ante los pies del Creador. Recibe en mi vida, te la vengo a entregar, hoy en Cristo encontré la verdad. Te sigo con alegría, fiel mensajero de luz, arrodillado en la cruz. Amigo Francisco, mensajero de paz, todo Chiapas hoy se alegra, hermano de fe, voz de amor y hermandad, que recibe en nuestra tierra. Amigo Francisco, mensajero de paz, todo Chiapas hoy se alegra, hermano de fe, voz de amor y hermandad, voz de fe, voz de amor, que recibe en nuestra tierra. Amigo Francisco, mensajero de paz, todo Chiapas hoy se alegra, hermano de fe, voz de amor y hermandad, que recibe en nuestra tierra. Bienvenido hermano. Amigo Francisco, tema a dueto entre Anaí y Julián Álvarez, el gran en Tuxtla, en la línea uno, saludo con muchísimo gusto en vivo desde Chiapas a la primera dama del estado. Anaí, Anaí, te mando un beso, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gus? Un beso a todos. A todo dar y tú. Muy bien, muy contenta y feliz de que te haya gustado el tema. La verdad es que es algo que hicimos de todo corazón para recibir a su cantidad Francisco y estamos muy, muy, muy emocionados. Oye, querida Anaí, tuya. Amigo Francisco, mensajero de paz, todo Chiapas hoy se alegra, hermano de fe, voz de amor y hermandad, Julián Álvarez, la gran Anaí para... Me encantó el tema, eh. Me encantó. Y me encantaría que se la cantaran al Papa y el quince que va a estar en San Cristóbal y...